Hernán Barcos no jugó con Alianza Lima por viajar al quinceañero de su hija. El pirata se ausentó del partido contra UTC en Matute por motivos personales, y ya se supo que viajó a Brasil para estar con su hija en su fiesta de 15 años. Los organizadores del evento compartieron videos de Barcos bailando el clásico vals, en lo que será un recuerdo inolvidable en su vida.